¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos interesa? En tus experiencias, en tus programas, en los podcast que he podido escuchar tuyos, una cosa que llamas ecología del alma. Explícanos, ecología del alma. Bueno, ecología del alma en principio es una metáfora que utilizo a partir de la comprensión de muchos de mis maestros, en las que el hombre es un pontífice entre las energías del cielo y de la tierra, y cuando el hombre está confuso, cuando el hombre está tortuoso, perdido y alejado de su corazón, eso es lo que produce en el mundo. Sus palabras no son bellas, sus actos no son bellos, sus pensamientos no son bellos. Entonces esa correspondencia de que el alma del mundo tenga una relación directa con el estado del alma del hombre, pues me hizo pensar que quizás lo que había que hacer, trasladar mi combate en el mundo de la ecología, con la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, trasladar ese combate de concienciar a la gente de que la naturaleza es un libro sagrado, de que se leen los versos más hermosos, que si previamente no hay una ecología en el propio alma del ser humano, es imposible que podamos leer ese libro, entender su lenguaje que es simbólico, entonces dije, bueno, pues vamos a hacer un concepto, una metáfora, porque la tradición siempre utiliza las metáforas, porque van directas como imágenes, como una remiscencia, ecología del alma, primero porque amo el concepto de ecología, y porque creo que el alma tiene que tener los ecosistemas bien sanados. ¿Cómo se concreta esto a efectos prácticos? Es decir, ecología del alma, un alma armonizada, en sintonía con un universo, bien, pero esto a efectos prácticos, ¿cómo se concreta? ¿En qué se traduce en tu vida diaria, o qué enseñanza cuesta a dar a alguien que quiera seguir el camino de la ecología del alma? Bueno, primero no es un camino, es una metáfora, yo no puedo enseñar nada, soy una pastora de palabras, yo lo que hago es pastorear las palabras de la tradición, de los autores, de los sabios, desde los sitios de las praderas, a los taboístas, a los jubilistas, hinduístas, que amo todas las formas tradicionales y religiosas, creo que hay una trascendencia en todas ellas, así que hay un hilo dorado que las vincula, entonces no hay vía, no puedo enseñar nada, más que eso, pastorear palabras para la gente que quiera volver a hervirle el corazón. ¿Cómo se hace? Todas las tradiciones hacen una propuesta de cómo concentrarse en lo real, que sería esa sabiduría, o esa belleza, o esa bondad, generamos reproducción de nuestro corazón en una ecología correcta del alma. La oración es una posibilidad, la oración contemplativa, San Juan, Santa Teresa, en nuestra tradición, son grandes maestros de esa referencia amorosa, de cómo girar la mirada hacia el interior, de esa metanoía, la conversión, y escuchar allí, como la brisa, susurra, la verdad es que de todos tenemos muchísima sed. Entonces, la oración, en las tradiciones orientales, la meditación, en la tradición taoísta, que es una que también me ha gustado mucho de ver, está el tema de la contenturación y movimiento, como el Qigong, que son tres verbas alquínicas, conciencia, movimiento, respiración, el ámbito unifica la mente y el cuerpo, que son estar separados, y a partir de esa unificación, donde sale un yo, no es seguido, sino un yo completo, uno puede girar un poquito más todavía, hacia ese testigo, hacia esa divinidad, que nos contempla, nos expresa, y en la que salimos emanados, cada uno de los diferentes realidades. Muy interesante lo que me has dicho, que coincide con temas que aquí hemos tratado a veces, con Antonio Medrano, sobre la idea de que hay un cordón dorado, que comunicaría todas las grandes tradiciones sapienciales, y que de todas debes. No te adhieres a ninguna en concreto, pero todas has mencionado al Tao Tequín, has mencionado a los indios de las praderas, has mencionado a San Juan de la Cruz. En este sentido, tu ecología del alma es una sensibilidad tradicionalista, en el sentido espiritual del término, de tradición sapiencial. Efectivamente. Lo único que considero como son, que hay que tener mucho cuidado en que esa fecundación de las tradiciones sapienciales, que nombran de manera distinta los arquetipos en los que la dignidad se expresa en el mundo, no hay que hacer un sincretismo con ellas. No es una cosa que no es. No estoy de acuerdo en que se pueda hacer una síntesis, pero un sincretismo suele ser bastante infértil a la hora de generar una alquimia en el alma y realmente producir esa conversión que te permite mirar hacia la dimensión más espiritual. Entonces, creo que hay que fecundarse el nivel intelectual, el intelecto al modo de ese órgano capaz de aprender las verdades del espíritu, pero no hay que hacer mezclas y hacer un rito o una religión a la medida del ego. Creo que hay que encajarse en marcos tradicionales concretos con la gracia de Dios, de encontrar tu propia guía, de pedir un maestro en la guía y ya en el marco tradicional que Dios responda, empezar una guía. ¿Y qué guía, si se puede preguntar, sigues tú? No sé, de eso no se puede preguntar. ¡Ah, vaya! Ahora lo puedo preguntar, vale, está bien, me pasa nada, me pasa nada. Podría tener una confianza, me pasa nada. Ah, vale, vale, está bien, está bien. Pero lo que está claro es que tú no quieres hacer un sincretismo New Age, sino que, aunque te acerques a todas las tradiciones apienciales para ese proceso de despertar interior, hay una más concreta que va más acorde a ti. Generalmente la digería es para ti. Que viene providencialmente la digería. Sí, porque si la pides y la convocas, el maestro llega... Pero sí entiendo que de todas las herramientas tradicionales de autoconocimiento y autoconquista, ¿no?, señorío sobre el ego, ¿no?, la que más trabajas, por lo que veo siendo profesora de meditación, serían las técnicas meditacionales más ancestrales. Las trabajas ahí es las que más has usado como palanca de transformación. De alguna manera, las que más me gustan es la oración contemplativa, la meditación del budismo, sobre todo en el aspecto del budismo tibetán, aunque el budismo zen también, su sicantazo y su vacío, también te lleva a esa acerciencia a los dos de San Juan, esa nada, 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 y esa nada que no tiene forma y que es infinita se va pronunciando de la manera que considere que tu alma puede vehicular sus misterios. Entonces, el budismo, el taoísmo, el cristianismo, el sufismo, Oriente y Occidente, en definitiva, creo que esa categoría diferenciadora no existe. Hay una única verdad que cada cierto tiempo es una luz incolora, que reflecta en el universo y va nombrándose con distintos colores, ¿no?, es un poquito grave. Bien, todo esto lo veníamos hablando antes de subir aquí a grabar. Decíamos, bueno, pues esto es lo que aquí en el Uribe del Lobo llamamos tradición sapiencial, con esas herramientas de transformación interior y decíamos que, siendo una tradición milenaria, que se recoge a lo largo y ancho del planeta Tierra, esta, la época actual, sería la más refractaria que hemos conocido para el ejercicio de esos procesos de transformación interior. De hecho, lo que yo había notado es que en tu web, igual que hablas de ecología del alma, hablas de hiperconsumo y vacío interior. Esta es tu manera de designar la crisis total de nuestro tiempo, hiperconsumo y vacío interior. Nos gustaría también que nos contaras un poco sobre esa crisis, el hiperconsumo, el vacío interior, bueno, los rasgos de nuestro tiempo. Vale, yo creo que esos son los rasgos de cualquier ego que de repente es separado de la matriz, de la matriz, de lo divino o de la matriz de la madre para que no crea esa dimensión espiritual y esa separación, ese salir a un mundo fenoménico donde la dualidad de lo que me agrada y lo que me sagrada empieza a manifestarse desde el principio, que el pecho de la mano está disponible y todo. Entonces yo creo que el ego hace una construcción defensiva para no sentir ese dolor existencial, de sentirse separado de algo mucho más trascendente que esa pequeña individualidad que ha venido a experimentarse y hacer un viaje maravilloso en esta oportunidad que tenemos de estar vivos. Entonces yo creo que ese primer dolor ontológico empieza a generar esa estructura de defensa y empieza además a funcionar dualmente. Esto me agrada, lo quiero y me apego, esto no me agrada, lo rechazo y tengo una versión. Entonces huí, huimos de lo que nos produce rechazo y perseguimos continuamente lo que nos produce apego. Pero no es así, el juego de la dualidad es un juego en el que se manifiesta el mundo, pero hay un punto inmóvil que es el que todos anhelamos buscar en esas experiencias duales que es realmente lo que tenemos sed y calmaría, ese vacío, de esa separación que tiene el ser cuando salga de eso de ser y de repente aparece aquí en este plano, esa nave de repente se convierte en un algo. Entonces, esa construcción defensiva, una de las maneras que tiene es ansia, es un deseo porque vivir es estar vivo, es desear. La ansia, la sed, como sabes, el budismo. Y cuando se gira hacia la satisfacción de ese pequeño yo que se ha construido como sistema defensivo, se convierte en codicia, en malicia, en malicia de experiencias, en codicia de objetos que aseguren siempre ese placer que parece que en la cierta seguridad y colma o calma ese vacío que solo se calma con el ser. Entonces, tenemos una sociedad en un proceso de generación, de falta de apertura a las influencias espirituales, a las influencias divinas, ha afirmado con oportunidad que Dios ha muerto, ha dado la espalda a ese testigo en el que somos los movemos y existimos y entonces desesperadamente va por el mundo buscando fenómenos que intentan calmar esa sed de infinito que no se va a calmar con infinitos fenómenos, experiencias y ya no las materiales sino en esta época experiencias espirituales, pseudoespirituales, experiencias de bienestar, que es la pequeña perversión que la nueva era de alguna manera hace con las personas. O sea, entonces una crítica a la nueva era porque en parte se convierte también en un producto de consumo de experiencias pseudoespirituales que van siendo por decirlo así placemos para corregir el vacío del sujeto. Eso es, que en vez de corregir un yo que es ilusorio porque ese yo debería de subsumirse como una muñeca de sal y del océano de lo que realmente es, intenta va generando patologías y la gente desde la nueva era intenta calmar esas patologías en vez de calmar la ilusión de que hay algo separado de eso que te pasa. Pues la nueva era no sería sino un reflejo más de la decadencia de nuestro tiempo y mucho menos un verdadero camino. Pero alguna vez también me he sido generoso también habla de una necesidad de una sed. ¿Y como síntoma? Es un síntoma de que hay sed. Hay sed de algo infable que no se sabe nombrar que se ha perdido que se ha perdido la capacidad de nombrado que se ha perdido la capacidad de recuperarlo y de recorrerlo en ese interior hacia el corazón y la gente torpemente lo busca en herramientas que parece que van a producir cierta paz pero parece una paz psíquica y la paz que realmente de la que tenemos es ticol más vacío es una paz espíritu. Es como decía San Agustín hasta que no estoy en los brazos de mi amado que en los brazos de Dios no voy a descansar. Entonces bueno sorteamos es como se ha convertido la sed o tradición se ha convertido en un maquillaje para el ego para que se quede un poco tranquilo y sea exitoso. ¿Dónde? En un plano material que nunca le va a saciar. Es infinito. Y si esa infinitud de elementos que se suponen satisfacen momentáneamente y idónicamente no se religa a un punto real y central nos vamos a ir llegando nos vamos a ir solviendo en una multiplicidad que al final nos agota. Pues que lo único que nos pone a ser vacío es la sensación de unidad y integración. Pero entonces mira nosotros aquí grabamos muchas veces con nuestro amigo Alcambre que es psicólogo de que la sociedad occidental contemporánea resulta anecdótica. Tú lo que estás describiendo con esto que llamas hiperconsumo y vacío interior hacia el cabo también es un proceso de neurosis total. ¿No? El sujeto completamente extirido de un centro que le dé verdadero verdadera solidez y una serie de placebos que tú mencionas relativos a la nueva era que bueno son como maquillajes para calmar psíquicamente al ego pero ni mucho menos resolver el problema de un yo que no tiene el verdadero centro que es un yo ilusorio. Vale a vos de pronto pienso que a corto y medio plazo tú no ves que esto vaya a cambiar mucho. ¿No? No hay vía de cambio ni se ve que es este proceso de mejora. Depende. Aunque a nivel personal se pueda salvar. A nivel colectivo está la cosa jolida. Salvar y sanarse siempre es posible. Gira la mirada hacia el interior traes la mente absolutamente dispersa en esa dualidad que te enloquece la loca de la casa que es Santa Teresa o el monólogo picado por un escorpión que es el budismo gira, convierte la mirada en una metanoía mira hacia ti regresa al cuerpo al tempo del cuerpo y ya con un yo verdadero puedes girar hacia el yo que realmente de qué partes y de qué sales y surges. La posibilidad de salvar y sanarse está hasta el final de los tiempos eso es una promesa del divino porque no somos otra cosa que lo divino simplemente la promesa a nivel personal por decirlo así la vida a nivel personal nunca está cerrada nunca aunque estés en plena Kali Yuga en plena medianoche del mundo Kali Yuga es un ciclo cósmico que Dios lo ha permitido es el ciclo que vivimos cada uno de nosotros cuando envejecemos nos acercamos a la muerte Kali Yuga es la muerte de cada uno de nosotros cuando nos toque dentro de unos cuantos años espero que sean unos cuantos más para poder disfrutar de la maravilla de la belleza de estar vivos una cosa que veníamos hablando antes de subir y es que tú me estabas ahora diciendo que el Kali Yuga formaría parte casi del ciclo natural de las cosas claro yo manejo otro punto de vista y es que la edad oscura o el Kali Yuga llega por nuestros actos no es un destino fatal llegar al invierno y que al invierno le sucede la primavera eso ocurre en la naturaleza pero en los ciclos históricos es diferente hemos caído en el Kali Yuga por nuestras acciones no vamos a salir del Kali Yuga si no accionamos para salir de aquí aquí Julio Sevolá dice que el Kali Yuga realmente es un abismo que se hace cada vez más profundo conforme caes que en ningún momento tocas el fondo porque ese abismo lo estás provocando tú con tu propia caída solo remontando remontarías de ese abismo entonces claro el Kali Yuga puedes asomirlo de una manera fatal de manera pasiva puedes decir bueno es lo que toca pero también puedes asomarlo de una manera activa y decir no, no es lo que toca lo hemos provocado solo nosotros podemos dar un marcha atrás no sé si esa idea que es bueno es una cartografía posible a Eula lo conozco a mí me gusta la cartografía de los signos cósmicos considero que es a la vez una paradoja porque eso es muy paradójico es hay que atar el camino y a la vez el destino está determinado hay una facilidad en el cosmos hay un brama que inspira y al expirar crea los universos y cuando se acaba una aspiración estamos muy lejos de él hemos olvidado de donde venimos y nos reabsorben entonces bueno creo que todas las tradiciones de alguna manera hablan de esa catástasis o de esa absorción y a la vez nosotros que somos pontífices representantes de Dios en la Tierra co-creamos que es una palabra que se utiliza de una nueva era pero creamos de alguna manera el mundo a la medida esa imagen y se lejanza que somos entonces es a la vez hay un terminismo y a la vez un líder ha creído elegir ese ciclo para Dios bueno pues vamos a ir ya entonces hablando del silencio meditación cuatro herramientas básicas como profesora de meditación que no te gusta que te llame profesora de meditación aunque entiendes que es lo que se dice vamos a ver dentro de Kanyuga pues yo también caigo en uno de los grandes pecados sacar los marcos tradicionales uno de los elementos yo creo que todavía sapiencial siempre hay tres elementos una saliduría en la que tu inteligencia se adhiere de la cual te vas enamorando porque siempre tiene cualidades de bondad de belleza de amor de luz clara como dice el mismo antiretano luego hay un elemento de aprender a concentrarse en esa verdad en esa realidad que vas adhiriéndote por la capacidad de la inteligencia que sería la voluntad y luego hay un aspecto de una conformación del corazón de una nobleza esas virtudes que vas viendo en esos atributos de lo divino y intentas conformarte a través de un cuerpo de virtud que vas generando en ti entonces cuando tú sacas del marco del luiso una de las prácticas meditativas como puede ser el mindfulness que es mi cebo para pescar a la gente lo llevo más allá el mindfulness pero bueno es un cebo bueno porque el ambiente occidental uno de los grandes dioses que tiene es el cientificismo necesita que todos lo traduzcan a partir de un lenguaje matérico material entonces bueno el mindfulness es una extrapolación secular se saca del elemento de la meditación y se le extrae del elemento de la salud y del elemento de la doctrina de la cual surge pero es un reclamo para la sed tan grande que tiene el hombre occidental absolutamente expresado y bautizado pues es una buena herramienta para a partir de ahí nombrarle que esa meditación esa concentración en lo real le vale un fan con tirador o un monje pero si quieren ser un monje y que sus huellas en la vida sean primaderas para los demás porque somos uno con ellos entonces hay que añadirles un elemento de sabiduría y un elemento de virtud a partir de ahí mis clases de meditación enseño las prácticas típicas del budismo o las de San Juan o de Santa Teresa que en definitiva has buscado una quietud o sea en Santa Teresa en la cuarta morada el alma ya está apaciguada está sosegada entonces ya puedes soltar esa actividad de purificación que es previa todo el camino espiritual hay que curvar a la alma hay que purificar los obstáculos que te impiden reflejar lo que realmente es y a partir de esa quietud que en el budismo también es samato lo llaman es un aguentamiento a través de la alianza de la respiración que da dentro de Dios se produce un escalio en el que algo se asocian y entonces emerge un tipo de lucidez entonces lo que yo enseño básicamente son los primeros pasos porque no lo me da para nada una pastora de palabras no puede ejecutar ni esas más los primeros pasos en ese proceso de silencio interior o de arquitectamiento de la respiración que es un objeto de la respiración o pues un objeto hombre yo ya una última cosa que yo nosotros bueno yo practico meditación todas las mañanas y yo tengo amigos que me dicen yo quiero meditar estoy rayado estoy neurótico le digo pues mira tienes que hacer esto hacer lo otro entonces en cuanto empiezan con cualquier práctica meditacional lo que les ocurre es que justo tratan de estar en silencio mental y les llena todo el chorro que tienen en la cabeza y les desborda y claro yo no soy profesor de meditación mis conocimientos son muy inmediatos y para mí entonces yo no sé si tú cuando das esas clases te enfrentas con personas que realmente al más mínimo paso de tratar de silenciar o de escucharse lo profundo lo primero que tienen es el cachorro ruido mental que se les aumenta justo en este momento porque la meditación es un proceso de revelación y de relación de lo que hay en el interior y lo primero que hay que ver en un camino es que estamos medio locos medio arqueóticos bien infernos saltamos como locos del pasado hacia el futuro en procesos de ansiedad en procesos de tristeza de depresión somos incapaces de ser hijos del instante Dios es un Dios del presente somos incapaces de habitar donde se pronuncia entonces lo primero que hay que constatar y es muy doloroso es que la meditación no es para todos y a veces hay que pasar por procesos terapéuticos que bueno habría que hablar mucho si los procesos terapéuticos desde los psicólogos actuales pueden realmente alcanzar la medicina el caso es que si previamente no te das cuenta que estás enfermo es muy difícil que quieras curarte entonces lo primero que se ve en un proceso de meditación es que Dios mío que locura yo no quiero vivir ahí con esta persona tan loca a partir de ahí eso es una motivación para decir aquí hay que poner un poco de paz vamos a ver un poco de oro en un concierto entonces ahí enfrentas tus demonios tus miedos tus locuras hay muchas tienes que ir de la madre de una buena persona que tenga la capacidad de cuando salga el monstruo el dragón no te devore porque no despiertes al dragón si no estás preparado para cortarle la cabeza entonces la meditación es una cosa muy seria joven la meditación es una cosa muy seria no despiertes al dragón si no estás preparado para cortarle la cabeza dirías que la meditación es la herramienta que tú más has usado para cortar la cabeza al dragón la oración la oración y la meditación vaya bueno pues yo creo que esa es la vía correcta también bueno pues muchísimas gracias por venir por aquí muchas gracias gracias